Mensaje de Putin al mundo Hace tan solo unos momentos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló al pueblo ruso y mandó un mensaje a toda la humanidad, dejando puntos muy claros y bastante fuertes. En primer lugar, el presidente ruso aseguró que la situación en Ucrania fue un ataque preventivo ante la amenaza de la OTAN y Occidente, y que fue una medida necesaria y la única posible, ya que si no, se podía dar una gran tragedia. Incluso que podría llegar la Tercera Guerra Mundial. Y es que Putin ha acusado que la OTAN y Occidente estaban armando Ucrania, esto para poder atacar después a Rusia, y que al final ese ataque desembocaría en la Tercera Guerra Mundial, una guerra en la cual tal vez nadie sobreviviría. Sus palabras e ideas fueron compartidas durante un discurso en la Plaza Roja por conmemoración del 77 aniversario del día de la victoria soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El presidente dijo lo siguiente y cito, el peligro iba creciendo cada día. Rusia realizó una respuesta preventiva, fue una medida necesaria y la única posible en esta situación. Fue una decisión de un país soberano, fuerte e independiente. Luego de esto, hizo una promesa, y es que aseguró que mientras él esté en el poder, Rusia hará todo lo posible para que el horror de una guerra global no se repite. Tras esto, él dijo lo siguiente y cito, Pese a todas las divergencias en las relaciones internacionales, Rusia siempre abogó por un sistema de seguridad global e indivisible, uno que es vital para toda la comunidad mundial. En diciembre pasado, propusimos cerrar un acuerdo de garantía de seguridad. Rusia llamó a Occidente a un diálogo sincero, a buscar soluciones y compromisos razonables por el bien común, todo en vano. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, lo que significa que de hecho tenían planes completamente diferentes y los vimos. Estaban preparando una operación de castigo, una invasión de nuestros territorios históricos. Kiev anunció la posible adquisición de armas nucleares y el bloque de la OTAN comenzó un desarrollo militar activo de los territorios en nuestra cercanía. De esta manera, se estaba creando sistemáticamente una amenaza intolerable para nosotros, directamente en nuestras fronteras. Es así que un enfrentamiento era inevitable. Es por eso que me dirijo a nuestras fuerzas armadas. Lucháis por la patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Para que el mundo no haya sitio para verdugos ni represores. Es así, que esa es la visión de Putin. Podrías estar de acuerdo o no lo estás, pero es claro. Putin aseguró que lo que ocurre en Ucrania es el único camino y así evitar una guerra mundial. Además, que se comprometió a hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no se repite. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, de mente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!